Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonitas Radio, a esta hora, a las 8 de la mañana. Bonitas Radio se enciende para compartir con ustedes, conversar y sobre todo darles información que ustedes tienen derecho a saber. En el fin de semana vuelve a ser crisis el asunto de los apagones en el país. Los apagones ayer dejaron por lo menos a 200 mil personas sin servicio de energía. Entre las 10 de la mañana y pasadas las 10 de la noche todavía había mucha gente sin servicio de energía. Hoy todavía hay gente que no tiene luz. Y el gobernador de Puerto Rico se retrató jugando bolígol con su familia. Y en otro video está nada más y nada menos que haciendo un llamado a personas que no sabemos cuánto estaban en un salón. No pudieron hacer una actividad que tuviera al gobernador hablándole a mucha gente porque en efecto la convención del Partido Nuevo Progresista parece que hubo bien poca gente. A pesar de que Carmelo Ríos dice miles y miles de personas. Ustedes vieron las imágenes. Ahí están las imágenes de Duimundo. A las 11 de la mañana habían como 100 personas haciendo un chiquichijá para esa convención. Ayer domingo que era la gente que no se iban a quedar en el hotel. Así es que se pueden imaginar cómo fue la convención. Nosotros vamos a hablar en dos vías de lo que está pasando. No solamente desde el gobierno de Puerto Rico y la información que no trae con relación a la privatizadora. que todavía la demagogia y la propaganda del Partido Nuevo Progresista. Esta vez desde la voz de Carmelo Ríos, secretario del Partido Nuevo Progresista. Intenta decir no solamente la mentira de los miles que fueron a la convención. Sino que no sabe por qué se quejan o por qué deberían estar en incumplimiento los privatizadores de la red de transmisión y distribución de la energía en Puerto Rico. Eso en un horario prime time con un protagonista de los medios tradicionales que no le hace preguntas. Y que básicamente Carmelo Ríos se contradice mintiendo una vez más de lo que dijo la semana pasada de que a Luma no había por qué cancelarle el contrato. Es interesante y deberíamos saber y ojalá pudiéramos tener la información y si alguno de ustedes la tiene, por favor me la puede enviar a carmeninitadbonitaradio.net. ¿Quiénes son los donantes de Luma que le dan dinero a Carmelo Ríos, a quien Bernie Frank y Cereso lo llamó Carmelo Ríos? Bueno, sería importante porque la semana pasada, el jueves, estuvimos toda la semana con apagones desde el lunes hasta el domingo y Carmelo Ríos decía que no había por qué cancelarle el contrato a Luma. Pero hoy dice, esta mañana, que el que tiene que hablar es Fermín Fontanes, pero que él no tiene la métrica de si están en incumplimiento o no. Importante. Porque Carmelo Ríos también está entregado con Luma. Cuando les digo que vamos a hacer un análisis en dos vías, es que tenemos que hacer el análisis de cómo el gobierno de Puerto Rico no está manejando el asunto de la privatizadora. Y cómo se van de un fin de semana, por lo menos el liderato, a hablar en la convención a decir que le van a dar una pela al Partido Popular. Esas son las imágenes que brotan de la convención de lo que pasa en el Partido Nuevo Progresista y la ausencia de Jennifer González, que volvió a pedir en la cancelación del contrato, claro, en el contexto de que quiere correr y quiere retar a el hoy gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para esas elecciones del 2024. A mí me parece que con eso tenemos un programa que podemos hacer un análisis de lo que está pasando desde que la semana pasada, por lo menos dos voceros de los influencers, analistas de medios tradicionales, han dicho algo con relación a Luma. ¿Por qué? Porque esta semana, ayer, en las últimas 24 horas, también se une la voz de uno de esos personajes y de esos exponentes del entretenimiento, en este caso, la música urbana, que es Bad Bunny, que también fueron mencionada por estos dos otros analistas que trajeron información desde la rabia, la molestia, uno de ellos porque atacaron a una periodista de su equipo de trabajo, con relación a lo que está pasando con Luma y cuál es la posición del gobernador que entre los dos alegan que definitivamente no está gobernando el país. Eso frente al partido nuevo progresista como partido de gobierno y las imágenes, si las vamos a colocar, saben que en estos días no tenemos posibilidad, hemos tratado de atender el problema que tenemos con las imágenes y nuestro programa, pero nuestro programa del recurso de producción no hemos podido, pero estamos aquí, vamos a traer las imágenes en las redes para que vieran a los jefes de agencia, por lo menos una jefa de agencia que no suelta al gobernador, participando como jefa de agencia del gabinete constitucional del departamento de corrección, en la actividad de la convención del partido nuevo progresista. ¿Alguien dejó, enmendaron la ley que establece que los jefes de agencia no pueden estar en las campañas con políticas y dando cara con el partido político en las convenciones y en los lugares donde se hace el proselitismo electoral? ¿Alguien eliminó esa ley y la constitución la enmendaron y no nos enteramos? Nos gustaría saber. Buenos días a todos, por ahí está Ángel Arbelo, Lourdes Ríos, Yanni Moreno, Polo Quiles, Gladys Ester, los saludo primero antes de empezar en el análisis y visita Delgado, Rafael Avilés, Yanni Moreno y Iona Muñiz, los jóvenes empezaron un campamento anoche en la calle Resistencia, Gabriel Quiñones, de esos que estamos hablando, a mí me parece que los fogones no solamente están encendidos por todas las esquinas, es que ya hay chuletas y cueritos duros, y cueritos duros que ya se hicieron y están listos para comerse. A mí me da la impresión de que esto va increscendo. José Rodríguez también está por ahí, Elena Bosch, Gabriel Quiñones, Yanni Moreno, ya lo dije, qué bueno que están todos por ahí, me alegra mucho que rapidito y tempranito, María Rodríguez Caloca también, Noel Rodríguez, Mirna Serrano, country aquí, qué bueno. Diego cree que el pueblo es tonto, esa es la apuesta del PNP, va a tener tremenda sorpresa. Dice Mirna, Silvia Calzada, buenos días querida Jaime Luca, Francisco Alcosto Alviso, Edwin Méndez, yo creo Noel Rodríguez, Norma Rodríguez ya debe estar por ahí, y mi amiga Maribel Medina también desde el área este, Linda Deón, Eguia Guiar, buenos días para todos, menos para Pierluma. Interesante, la cosa está encendida. Miren, yo quiero empezar por lo que nosotros dejamos la semana pasada en términos de análisis, que aparentemente también ha dejado una huella en todos aquellos que manifestan sus posiciones en las redes, y quieren o intentan traer también la crítica de quiénes fueron los que hablaron con relación al UMA, y sobre todo con relación al gobernador. Yo creo, desde mi posición, si las personas que están haciendo esto, en este caso, lo que pasó la semana pasada con Jay Fonseca y con Jorge Pabón, si ellos asumen un discurso hoy, que más tarde lo contradicen, y que en efecto ustedes han señalado lo que han sido contradicciones desde otras posturas, eso lo vamos a ver y lo vamos a analizar en su momento. En este momento ambos tomaron una posición que no es una posición fácil, porque todo el mundo sabe en Puerto Rico que aquel que es frontal con relación a lo que está ocurriendo, con las diferencias que ya hablamos entre uno y otro discurso, con la oficialidad, con, en este caso, el gobierno de Pedro Pierluisi, que tiene la incapacidad y ha demostrado no tener la fortaleza, ni el proyecto, ni los planes de trabajo para atender las crisis en Puerto Rico. Todo el que asume una crítica frontal con relación a eso, tiene consecuencias, y las consecuencias en el caso de ellos, por ejemplo, en el caso de uno de ellos que está en un entramado de televisión tradicional, de muchas posturas oficialistas, obviamente le costará, y así lo veremos y nos lo dejará saber. No me parece, y esto es interesante, que en el caso de Jorge Pabón tenga ese problema, porque yo creo que él ha apostado a otro tipo de esfuerzo, como hemos hecho otras personas, otros productos de contenido, en el caso de los periodísticos ya sabemos dónde estamos, nosotros no proponemos que aquí se llene de anuncios del gobierno de Puerto Rico, porque sabemos que eso conlleva lo que hacen todos los demás, rendirse a ellos. Nosotros no tenemos esa línea, nosotros no queremos rendir a la capacidad del país para crecer, nosotros no queremos rendir a la capacidad de las marcas de posicionarse donde está la audiencia para que conozcan sus productos y se involucren con ellos, para que se vinculen con ellos. En ese sentido, no creo que Jorge Pabón sufra, tenga esa consecuencia, aunque no sabemos cuáles son las consecuencias con su patrono, que también está en un entramado bastante oficialista, desde el punto de vista ideológico, etcétera, etcétera. Así que ahí hay una posibilidad de que eso ocurra. ¿Sabremos si el gobierno de Puerto Rico toma, por ejemplo, sobre todo aquellos productos del gobierno que se anuncian desde el punto de vista del turismo, si toman represalias contra esa posición que asumieron esas dos figuras en los elementos de cada medio de comunicación para el cual trabajan? En ese sentido, ¿contradicción o no? ¿Quién le cree o no? ¿Por qué lo hicieron? Dejemos que sean las mismas manifestaciones de ambos en los contextos correctos los que nos hablen y nos digan, mira, eso fue. Ahora, eso encendió una llama que nosotros no podemos dejar de analizar, porque es una llama que el país mantiene efervescente, por lo menos en los últimos, para mí, en los últimos seis meses. Este país no ha dejado de tener la inconveniencia de no tener servicio de energía eléctrica. Ayer, la gente de Guaynabo, porque tengo que decir que la avería afectó desde los límites de San Juan con Guaynabo hasta llegar más allá del campo de Guaynabo. Camarones, Santa Rosa, todo eso estaba sin luz, mi gente. Sufrió lo que Cupey sufre todos los días. Yo acabo de leer un mensaje de una persona en Twitter diciendo que en esta semana, en un área que vive en Guaynabo, se le fue de lunes a viernes, como si tocara el timbre a las ocho de la mañana y a las cinco de la tarde volviera. No. Y de jueves a viernes se le fue 15 horas. Eso que la gente está viviendo todos los días a nivel individual, se convoca como colectivo cuando usted tiene unas figuras que tienen una audiencia particular. Gente, jueves y viernes se manifestaron, realmente fue jueves, trajimos el análisis más profundo viernes. Este fin de semana era la convención del Partido Nuevo Progresista. Y por eso les dije que teníamos que integrar y hacer un análisis transversal, que yo no sé si es que nos está escuchando Noelia García Valdales, la secretaria de la Gobernación, pero utilizó esa palabra en un artículo hoy para hablar sobre el censo y sobre la gente que no midieron en el censo y había menos de los que pensaba el censo y el gobierno de Puerto Rico que se supone que utiliza el censo para hacer planes de trabajo. Cuando eso pasa, que usted está viendo que la incomodidad, la frustración, el hartazgo llega a dos personas que en algún momento le pudieron haber hecho los PR al gobierno de Puerto Rico, ¿por qué no? Ahí están. Y hemos hablado y hablamos el viernes sobre eso. Esto se va formando como esa bola que puede ser una bola de fuego porque sale de los fogones prendillos. Y nosotros nunca vamos a olvidar cómo fue que empezó el verano del 19. El verano del 19 empezó con una convocatoria de vamos a ir a buscar a Ricky. Vamos a darle la bienvenida a Ricky que se montó en un avión con la familia de Elías Fernando Sánchez y Fonte y se fue para Europa. La familia de Elías Fernando Sánchez y Fonte fletó un avión. Qué bueno estar el chavo, ¿verdad? Qué bueno estar el chavo de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Y se fueron y empezó el movimiento increchendo después de esa prendía que le dieron en el aeropuerto y que convocó a la gente a la calle y ahí se unió Ray Charlie y ahí se unió se unieron las uniones y se fue coagulando un movimiento que cuando salió el Telegram Chat dijeron no, 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 no. Ahora es que te vas para la ahora es que te vas para la porra. Así que nosotros podemos ver las similitudes de un una convocatoria que empieza por la frustración. Siempre he dicho que no es cuando querramos no el bipartidismo no se acaba cuando usted y yo lo decidamos se acaba cuando la gente entienda que se tiene que acabar porque ya se se hartaron de votar por uno y otro cada cuatro años y finalmente siempre pasa lo mismo y hemos llegado aquí. Así que a mí me parece que lo que se está dando en este fin de semana tomar de ejemplo la convención del Partido Nuevo Progresista es más que interesante. cuando usted ve las diferentes imágenes de la convención de ese partido usted ve a un Edwin Mundo diciendo en su página de Twitter y lo voy a buscar porque volvemos les dije que les iba voy a colocar esas imágenes más tarde usted lo ve a las a traer una imagen de las once de la mañana de ayer diciendo esto es un partido Edwin Mundo esto es un partido organizado miren la el entusiasmo a las once de la mañana gente no habían cien personas once de la mañana cuando tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista lideraban el escenario político partidista no eran cien a las once de la mañana era en efecto como dijo Carmelo Ríos que no hubo pero el dijo que los había solamente en su sueño en la suite del hotel miles de personas alrededor del montón de liderato en el Chijichija en un año que podía ser un año electoral o no podía ser un año electoral unas imágenes que los medios de comunicación iban y cubrían desde el punto de vista de la actividad final que era la actividad donde se esperaba que fuera todo el mundo y no cabía la gente en los hoteles ojo cuando se daban en los lugares más públicos en los espacios abiertos brutales eso no fue lo que usted vio en Fajardo sobre todo usted no vio liderato y diría una amiga mía de country pues no los ves porque están presos no necesariamente hay liderato del partido nuevo progresista que está por ahí claro lo que pasa es que yo creo que también están siendo investigados y eso es un problema para el partido nuevo progresista pero cuál es el problema mayor fíjense la corrupción estamos en agosto no termina el fiscal federal de hacer conferencias de prensa con casos de corrupción yo he dicho que no se vaya del país antes del 30 de septiembre porque a mí me parece que antes del 30 de septiembre cuando vaya a empezar el nuevo año fiscal en Estados Unidos el año fiscal federal pueden haber más sorpresas con relación a la corrupción financiamiento de campaña etcétera y usted ve esa esa asamblea convención y usted ve entre los grupos y tengo las imágenes las vamos a colocar más tarde Adil Rosa por ejemplo en el Chijichija Adil Rosa es esa funcionaria que la semana pasada funcionaria pública la del departamento de salud con las pruebas la que mandaba con Mabel Cabeza y dejaban bien atrás a la subsecretaria del departamento Quiñones del Hongo y sigue el empleado público que es el que le hace bulto a la convención Adil Rosa a la secretaria del departamento de corrección y rehabilitación con el gobernador de Puerto Rico en un Chijichija del partido no progresista esa es la secretaria que no sabe por qué la gente por qué se están muriendo los confinados en corrección pero está dispuesta a hacer campaña por el partido entonces ¿quiénes subsisten en medio de la crisis? ¿quiénes son los que dan la cara en la convención? los que tienen mucho que perder porque si el partido pierde se le quita se le lo bajan a su puesto de carrera y su puesto de carrera paga 2 mil dólares menos entonces ¿qué es lo que vemos en la fórmula? la fórmula del partido nuevo progresista sigue siendo que vivan de la chequera del pueblo y te voy a dar si participas de la nomenclatura del partido político que es la que te lleva a tener una mejor pensión ojo con la crisis que significa ser pensionado del gobierno de Puerto Rico por todo lo que sabemos que ha pasado a base de la misma fórmula política partidista que fue a quebrar al país así que usted ve menguada esa convención tiene a dos personas del mundo de las comunicaciones en este caso desde el entretenimiento uno el otro un analista que tiene un proyecto periodístico con compañeros y colegas periodísticas periodistas que están tratando de responderle a las audiencias de una vez y por todas que me parece que también es importante en la ecuación yo decía el viernes que yo creo que aquí la gente se está dando cuenta que las audiencias no son ven como quisiera el partido político que así lo dijo en un telegram chat a mí me parece que la gente está bien clara desde donde usted habla quienes son los que están proponiendo un futuro para el país versus aquellos que quieren seguir viviendo de él y así sucesivamente esto va encreciendo el sábado hubo una actividad que sabemos que fue convocada en parte por Eliezer Molina el candidato independiente a la gobernación en el 2020 estuvo ahí el urbanista ojo la figura del urbanista súper interesante en todo esto porque es una figura ecuánime es una persona con un conocimiento vasto y es una persona con un compromiso con el país brutal ¿qué fue lo que hizo? se fueron a Guadilla donde la secretaria designada del departamento de recursos naturales emitió una orden de cese asidesista para Carlos González Román el contratista que tiene allí un desarrollo de vivienda en una parte más arriba pero que construyó un salón de actividades con un una cuadra de caballo con establo y que lo menos que hay es contaminación discreta de caballo hacia el mar se fueron y convocaron una actividad donde llegó un grupo de gente lo menos que hizo una persona fue tirarle un pico a Eliezer Molina está en video de hecho está tratando de colocar la imagen de la persona para que se identifique entonces usted ve otro sector del país que está yendo a ese fue comprendido que quiere decir que las agencias de Puerto Rico no funcionan que las agencias que se supone que estén protegiendo los recursos naturales las estructuras las más que estructuras perdón las las áreas de dominio público los terrenos el patrimonio histórico edificado por un lado pero en el caso propiamente de Aguadilla se convocaron para hacer lo que la agencia no ha hecho la agencia no ha ido contra el contratista para que derrumbe todo lo que hizo ilegalmente en ese predio y cuando usted va a buscar a quien es Carlos Román González usted se da cuenta o González Román se da cuenta que es un contribuyente del partido no progresista la gente no va a la convención del partido no progresista ojo a quien le habla Molusco Jorge Pavón no es agente que que están apoyando otros sectores ideológicos que no sea el estadista lo sabemos yo creo que lo sabe también en ese sentido es más interesante todavía porque dijo lo que dijo y como lo está diciendo siguen los fanáticos que algunos llaman foca a los al partido en términos de la convención cada vez cada vez más menguado e insiste el país en enfocarse en las diferentes trincheras una de ellas la de los recursos naturales mientras no hay luz gente acabo de colocar hace un momento para anunciar lo que íbamos a hablar hoy en el centro médico de Río Piedra se volvió a ir la luz ayer en el hospital auxilio mutuo se volvió a ir la luz ayer y ahora la Luma dice que el problema del auxilio mutuo fue un problema de ellos no Luma ustedes son los que distribuyen y la transmisión y tienen la privatización de la transmisión y distribución de energía los problemas que pudo haber tenido el auxilio mutuo tan relacionado con los apagones y así las cosas insiste la convención en enviar imágenes del chiquichija de que vamos a ganar en el 2024 de que vamos a darle una pela al partido popular pero si es que la pela se la está dando el partido nuevo progresista al país es hoy fíjense lo interesante que es la utilización del discurso y del lenguaje que está trayendo el gobierno de Puerto Rico a través de las redes oficiales del gobernador y de las redes oficiales de la persona Pedro Piel Luis y candidato o precandidato a la elección en el 2024 estamos hablando del partido político al servicio de su elección cada cuatro años esta no es la fórmula que nos trajo a esta derrota y si alguien se pregunta como se preguntó en algún momento Carlos Romero Barceló que derrota la derrota del país puertorriqueño auspiciada por el partido nuevo progresista en los casos en que fueron ellos los que ejecutaron el proyecto de gobierno como está haciendo hoy y así las cosas vamos directamente a lo que dijo el gobernador de Puerto Rico en sus redes mientras el centro médico no tenía servicio de energía el gobernador estaba jugando bolígol con su familia el gobernador estaba y así mismo hay un video también colocado en nuestras plataformas un video de que el gobernador le dio la bienvenida al mucho al buen trabajo que están haciendo los cabilderos de la estadidad obviamente dejando afuera Elizabeth Torres porque sabemos la pelea interna entre ellos a los cabilderos de la estadidad que fue una ley que pone a esta gente a ganarse hasta 120 mil dólares y que en el caso de Luis Roberto Fortunio en efecto perdón no es Luis Roberto es el hijo de Fortunio de Le Frank Fortunio se ganó casi los 120 mil porque casi pide los 30 mil que le que le suponen esa ley como gastos reembolsables el gobernador le dio la bienvenida a Ricardo Rosselló Nevarez y no es por una pensaría que entonces no está tan fuera de la realidad el alegado mensaje al interior del partido no progresista que Ricardo Rosselló Nevarez quiere correr y viceversa con Pedro Pierluisi en la papeleta estatal uno gobernador y el otro comisionado residente gente esa es fuerte que ese país se esté cuestionando hoy de hecho ya Mayita María Meléndez Altieri tiene por ahí la imagen de su campaña que parece que va a correr para algo me imagino que será para senadora o representante esta gente todavía al día de hoy después del 2019 después de un verano en que la gente sacó a Ricardo Rosselló Nevarez de la gobernación después de haber votado por él aunque fuera por un 43% o 45% pero votaron por él y lo eligieron por más que al gobernador de Puerto Rico están en una en un cuarto hablando con qué sé yo ni cuánto creo habían 55 personas en esa presentación del gobernador porque es que la imagen nunca la dan para atrás imagínese si no había gente que nunca dan de cuánta gente van solamente el gobernador con Ricardo Rosselló Nevarez en una pantalla porque él participó virtualmente me dicen que esa gente todavía vitorean a Ricardo Rosselló Nevarez que tienen el buen la en su haber histórico tienen nada más y nada menos que haberse haber tenido el primer gobernador que el país saca y le pide la renuncia y se tiene que ir y todavía hablan de que tiene una posibilidad de participar en un gobierno electo para el próximo ciclo electoral mientras el país tiene serios problemas con la salud pública mientras el país no tiene servicios de energía eléctrica habían 200 mil personas ayer sin servicios de energía mientras el país tiene serios problemas con el inicio escolar como siempre pero sobre todo porque el departamento de educación está en medio de investigaciones de corrupción y no tiene proyecto y no sabe cómo manejar el asunto de las escuelas mientras el país tiene un problema de seguridad que el comisionado de la policía no puede resolver que el NIE el departamento de justicia está inexistente y que el NIE está investigando porque ahora los policías le vacían un arma de fuego porque corrieron antes que ellos y no pudieron cogerlo y mataron a un menor de 16 años y van 4 menores en lo que va de año cuando esas son las imágenes que el gobierno de Puerto Rico da a partir de la persona que gobierna o la que no gobierna yo pienso que el partido no progresista tiene serios problemas y después envían a Carmelo Río secretario del partido a una entrevista a decir que él no sabe por qué porque él no sabe las métricas Carmelo Río es el jueves cuando Oluma hizo la conferencia de prensa para faltarle respeto a los periodistas y al país el negociado de energía ese componente que no es del pueblo no gubernamental siempre digo que no es del pueblo porque esas son estructuras que le responden a los administradores y ahí está el negociado esa estructura emitió un informe que establece que Luma no cumple con las métricas y que los apagones el tiempo en que se supone que la gente no esté sin servicio porque las averías hay que tienen un tiempo básico para arreglarse excede lo que le dio el negociado para que arreglen una avería es decir causa para cancelar el contrato pero hasta el sol de hoy el gobierno de Pedro Pierre Luis y el partido nuevo progresista y de Carmelo Río no dice que lo va a cancelar ojo lo único que ha dicho el gobernador es que no está satisfecho pero en ese discurso de no estar satisfecho nos podemos ir de aquí a enero a marzo a abril del año que viene y sigue corriendo el tiempo cuando obviamente la alianza la administración de las alianzas públicos privadas y Fermín Fontanes deberían estar yendo por usted por mí y por todo el país a hacer que el UMA cumpla con lo que se comprometió cuando se contrató a 15 años no he hablado con ustedes y a esta hora a las 8 y 33 de la mañana digo que nos están auspiciando en esta noticia en este noticias con café la cooperativa de Juana Díaz y la cooperativa de Vega Alta este país tiene serios problemas dice Lucas Lerón tiene serios problemas a ver si te puedo o no 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 puedo seguirlo quien los derrotará dice Federico Renta Rodríguez hay que ver saludos Federico Rita Guzmán Rosselló está mentalmente enfermo se le nota uy yo no lo vi honestamente o sea lo vi pero tengo que detenerme un poco más es que me da un poco de de cómo saberlo es vía investiga en los fondos federales dice Silvia Saquez tanta gente sin luz y anoche vi una protesta en San Juan ok ahora vamos a eso aparentemente había poquita gente buenos días estoy sin palabras dice Belín Torres tienes que escuchar la entrevista Fermín ah ok la escucho la escucho pronto si era un poema esta gente está tan clara que tiene esta gente está tan clara de que tiene la derrota yo creo que están bien desanimados yo creo que Carmelo Ríos hizo un intento esta mañana pero no hay manera además que Carmelo Ríos tiene un discurso no solamente abrasivo sino me parece muy mendaz de principio a fin y es si estuviera Benifranquí Cerezo vivo diría ese es el problema de cachemelo es esencialmente además de Mendaz demagogo en el uso del discurso obviamente con pocas luces en términos del desarrollo de un discurso político que pueda tener empatía en otra en otro grupo que no sea la gente que siempre va a votar por ese partido María Cruz dice Fermín Fontanes debería estar de patitas en la calle Carmelo el nuevo sapo independentista dice Marisol Quiñones esa es la administración de Pierluis y pillos ladrones tiranos y cucarachas dice Joel ese grupo del PNP lleva años pero déjame ver desde Rosselló padre si acuerdan de Pedro Navaja la vida te sorpresa te da la vida así es levanten las manos celebraron los no sé lo que dicen eso mismo comenté dice Jonas supongo que el hotel donde celebraron la convención si ahí debe decir lo que pasa es que necesariamente no te dan la información de si está bueno te deben dar la información de si estaba lleno están seguros de que se van a robar las elecciones como en el 2020 dice Gladys Gerardo Zamora el buenos días hoy de Tomás es nauseabundo no me digas no me digas que dijo vayan a su página y déjenle una reacción oportunista la entrevista de Fermín con Julio fue excelente ok la veo la veo ahorita prometo lo prometo Gina Villanueva así le decía Benifranchi Cerezo y Benifranchi Cerezo no era precisamente ni independentista ni popular ni comunista era PNP no podemos dice Norma saludos Norma no podemos tenemos que trabajar no podemos subestimar tenemos que trabajar con los candidatos que queremos preparados para trabajo electoral fiscalizar no se puede bajar la guardia eso es cierto recuerden que son muy trasposos lo que quiero saber es que Talifa les dio turismo no es curioso dice Mayra Boneta que no pasa un segundo de alguna explosión eléctrica Figueroa Jaramillo ya la estoy informando en los medios Mayra Boneta yo entiendo que Figueroa Jaramillo tiene no solamente la capacidad de enterarse es parte de su trabajo de denuncia yo si tú tienes alguna suspicacia puedes traerla pero me parece que si alguien va a hacer un trabajo de denuncia en este momento son los trabajadores a los que desplazaron así es que si tú lo ves de otra manera lo traes y por ahí seguimos hablando el PNP sabe que mientras tengan un MBC en las elecciones siguen saliendo interesante ese comentario ¿cuántos más tienen que ir presos en el PNP para que les monten un rico act? no sirve ninguno dice Milagro Corti la pregunta fue de Cholo Maldonado Fermín dio una entrevista que se tardan en reparar las averías porque lo hacen bien ay no me digas eso eso no puede ser Rosalía pero y en que Maymive wow también dijo que el cuadro telefónico es el mejor que tienen el tipo no sirve ni para decir embuste wow Luma pide investigación forense del apagón así ellos insisten en la confidencialidad eso es una línea bien interesante de todo esto yo creo que es parte es parte de lo que siempre estamos mirando lo que Luma dice y lo que no dice usted seguir insistiendo en que el apagón sea confidencial en términos de sus causas etcétera la pagó un famoso de que dejó básicamente a todo Puerto Rico sin luz del año pasado me parece que es volver volver a lo que el país siempre ha tenido por lo menos la suspicacia de quienes forman opinión pública y es que Luma y el gobierno de Puerto Rico esconden 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 yo creo que es evidente que Luma no tiene no solamente el personal que Luma no conoce el proyecto como se concibió en Puerto Rico del sistema de energía eléctrica siempre he dicho que no es lo mismo en Monasillo gracias Edwin Ramos no es lo mismo usted venir a Puerto Rico habiendo hecho un proyecto y voy a hablar exclusivamente de Estados Unidos en el caso de Luma aparentemente las experiencias son en Canadá y en Perú totalmente diferente a Puerto Rico pero si usted quiere compararlo con Estados Unidos porque a usted le parece que todavía debemos estar comparándonos con el proyecto de Estados Unidos es un periodista es un proyecto perdón subterráneo allí no hay nada de pie allí no hay nada por los aires en Puerto Rico no solamente hay por los aires hay en el gigante dormido entre las juntas hija Yuya que los gringos vienen a Puerto Rico y no se no se explican cómo se logró llegar allí ahí están las imágenes del María de cómo eran los puertorriqueños los que podían montarse en un helicóptero para ir a prender las torres que quedaron desactivadas con el huracán María no es lo mismo o sea no es lo mismo hablar con un puertorriqueño que vive en el barrio en el sector montón arriba de Caimito y que le va a explicar cómo puede qué fue lo que le pasó con la luz vean el video de un residente de uno de los residenciales de San Juan diciéndole a Luma de todo hasta el mamía pero diciéndole a los trabajadores pero que ustedes hacen ahí ustedes no saben lo que están haciendo no lo siento y para contestar de alguna manera lo que dice la suspicacia que tiene si es que tiene una suspicacia Mayra Boneta esos trabajadores los desplazaron los sacaron si se fueron porque hay gente que tiene entre otras cosas lealtad con su gremio y decidieron que no se iban a quedar con la privatizadora porque lo que hicieron fue desplazarlo y ahora están de conserje en el centro médico o en algunas otras agencias yo conozco unos que lo mandaron para la autoridad de puertos o sea se pueden imaginar pues que pasó se quedaron sin personal que conozca el sistema gente y obviamente Figueroa Jaramillo tiene gente allí pues claro si son sus trabajadores los que quisieron desplazar porque lo que querían era matar la unión Madre Molina Fanador dice Fermín para payaso no tiene precio Dennis Debor pregúntele a Luma que compañías están subcontratando para arreglar el sistema energético cobran muy bien pero no conocen el sistema exactamente Gabriel tienes que investigar que ha pasado dice Gabriel Quiñones con la unidad de operaciones aéreas de la autoridad oh ese es importante Fermín corta los bejucos de los postes con los dientes ay Dios mío quieren montar el argumento de sabotaje aquí se coló una persona de esas pero nadie la AE o Luma han levantado bandera para gritar sabotaje ay no me digas no yo no puedo creer que estemos hablando de que tengamos ahora también alguien aquí que esté hablando de sabotaje sorry si se quedaron en la guerra fría de verdad que lo lamento mucho pero de verdad que ahora van a decir que es sabotaje wow wow la verdad es que la verdad que está duro tienen contratos de 80 millones para apodar y no pasa nada así es el senado se reúne hoy pueden llamar exigir la aprobación para cancelar el contrato de Luma entiendo que Luis Raúl Torres tiene una conferencia de prensa ahora a las 11 y media de la mañana Rita Guzmán dice yo estoy en distopio y corrí a un almacén de materiales eléctricos para la autoridad si le hubieran asignado los fondos que le han dado a Luma a la AEE y a la UTIER otro cuento sería dice Carmen Serrano hay que replicar ese video porque ella es que viene lo de Pipo es un bluff él sabe que no será ya él hizo lo suyo para quedarse como una buena tajada del bizcocho como fortuño dice Norma wow y esas facilidades tienen candado y llave con control a Luma bueno no solamente eso mire gente yo creo que hablar de sabotaje sin hablar de sabotaje sin evidencia me parece una irresponsabilidad no solamente de Luma del que lo repita por eso es que yo trato de entender cuando me lanzan preguntas y el otro día también lo hice con otra internauta porque me parece si usted quiere una respuesta mía pregúnteme directamente yo le contesto yo no tengo ningún problema a mí las tintas medias es uno de los grandes problemas que he tenido siempre o por lo menos que tenía cuando tenía patrono a mí dígamelo de frente a mí dígame mira Carmen yo pienso esto lo discutimos pero me parece una gran irresponsabilidad estar hablando de sabotaje sin tener ninguna evidencia no olvidemos de sabotaje habló Michelle Farley en el caso de Monasillo y que le pasó la realidad le pasó factura no era un sabotaje problemas de mantenimiento lo dijeron los empleados de la autoridad y ahora Luma lo tuvo que aceptar que uno de los grandes problemas que tiene en los apagones sobre todo en las subestaciones es que en efecto no tienen buen mantenimiento no hay mantenimiento ¿por qué? porque no tienen la gente no olvidemos que Luma tiene por lo menos 15 ingenieros que están trabajando sin licencia del gobierno de Puerto Rico perdón del colegio de ingenieros y agribensores ahora le pagan más a los importados dice Moraima saludo saludo por ahí yo creo que me está saludando Angel Gabriel saludo campaña de miedo oh las campañas de miedo funcionan en alguna gente pero yo creo que el país le han quitado tanto que le quitaron el miedo así que ahorrese las campañas de miedo porque me parece que están bien quedados Edwin Cabrera también está no hay mantenimiento ni tienen gente dice Carmen Díaz creo que Rivera Charta acaba de estipular con su post que el 2024 va para va por a correr por el proyecto dignidad oh Dios mío no me digas eso que interesante suministros encontrados en Guaynao ver para creer imagínate tú ese es el click farm wow interesante no es solo sacar a Pierre Lusser y Luma es saber que cuando que hacer cuando lo saquemos o definitivamente tiene que tener tiene que tener un proyecto y ahí pues el país tendrá que organizarse alrededor de los elementos que queden Partido Popular Democrático miren yo acabo de leer lo que dijo Rafael Hernández Montañez y yo lo voy a leer y para ver de qué manera se puede analizar esto el Partido Popular que tiene serios problemas que no no tiene gente eficaz candidatos que aparentemente el país respalde desde el punto de vista de si son hacen un trabajo alrededor de lo que es ser establecer la denuncia de por dónde va el país con un partido un gobierno donde está hoy el gobierno del Partido No Progresista todo lo que ha ocurrido con relación a Luma básicamente lo ha dicho Luis Raúl Torres que ustedes saben que se desafilió del Partido Popular pero en este momento la sesión según el presidente de la Cámara va a traer o trae ayer este discurso para decir que el gobierno tiene que hacer algo con relación a Luma con sensibilidad y consciente de la crisis que ha causado ese contrato de Luma a nuestra gente le exhortamos al ejecutivo que es de valiente reconocer los errores y enmendar estamos como siempre puestos a trabajar en equipo en beneficio de Puerto Rico que quiso decir con eso de los errores y enmendar ah porque es verdad ellos también han cometido errores y han enmendado si Pepe esto es como cargarle las maletas al PNP de una manera tan brutal que yo honestamente me planteo hasta dónde el Partido Popular piensa que va a llegar con este discurso blandengue un partido que supuestamente bueno supuestamente no la historia está ahí ha sido de mayoría y ya sabemos también lo menguado que tiene su base electoral y me vienen con este discurso de que el gobernador tiene que enmendar un error no el gobernador tiene que dejar de ser negligente con el país el gobernador y el Partido No Progresista y el Partido Popular desde la legislatura de Puerto Rico deberían de dejar de de tener la incapacidad que han demostrado de fiscalizar al gobierno de turno no no es que enmendar un error no es coger el toro por los cuernos y decirle al país se acabó no es posible a Luma hay que cancelar el contrato ah que la cancelación del contrato conlleva esto esto y esto y en ese sentido una de las colegas siempre hace un trabajo impecable y trapacheco le está diciendo en una conversación con Rolando Emanuel y le dice pues mire que aquí hay siempre lo ha dicho Rolando Emanuel y como abogado que es de diferentes sectores laborales en relación a la ajusta de control fiscal y a la quiebra ha dicho ese contrato es leonino y los contratos leoninos que solamente cubren a una parte y benefician a una parte son ilegales vamos a discutirlo pero para quien tiene que ejercer eso el gobierno de Puerto Rico el gobernador Pedro Pierluisi el ex asesor de la junta el que se sentó a negociar con la junta como intervenir el presupuesto de Puerto Rico y después corrió y después lo vimos que quería ser gobernador a la trágala y después corrió y ganó con un 32% eso lo tiene que activar que ha dicho Nidia Velázquez que ha dicho Raúl Grijalva nosotros no tenemos ningún problema en celebrar vista y vamos a celebrar vista porque la intervención de la junta es ilegal y se excede y lo que está pasando con Luma también es ilegal ah pero el gobierno de Puerto Rico tiene que ir a pedirle al tribunal que determine que ese contrato es ilegal cuando se activa el gobierno de Puerto Rico en favor del pueblo esa es la pregunta y ahí es donde yo creo que está la coyuntura más interesante de este momento en que el elemento colectivo el elemento país se está moviendo a acercarse a los lugares que son comunes y que en otras luchas han sido comunes para sacar al gobernante y esto es la calle resistencia si hay una imagen clarísima de lo que pasó en el verano del 19 es la calle resistencia y es a donde llegaron los diferentes elementos del país que dijeron basta ya basta de la corrupción basta de la incapacidad y de la negligencia que cometiste contra nuestra gente y que cobraron la vida de sobre 4.500 personas durante el huracán María y mira la cherry fue el telegram chat cuando vimos que te burlabas de nosotros que te burlaste de los propios PNP y ahí la gente se fue acomodando y fue llenando la calle resistencia y se infiltraron se infiltró la derecha como se infiltra en los muros de las redes también y tratan de establecer la política del miedo y eso sigue ocurriendo y cuando se sigue sumando pues allí están las imágenes y vimos una actividad de frente que la policía trató con aquel egregio comisionado de la policía escalera y la policía trató y tiró gas lacrimógeno y se formó el perreo combativo hasta que finalmente aquellos que tienen una voz más allá una voz cultural una voz desde el punto de vista de la solidaridad que pueden mantener con el país que fueron Ricky Martin Calle 13 Bad Bunny la propia Cani García diferentes elementos dijeron va a estar ya este tipo hay que sacarlo convocaron y en ese sentido Jorge Pabón lo dijo bien claro yo estoy listo cuando ustedes me digan las redes están redes nuestras están las plataformas están a disposición y yo creo que eso es parte de lo que estamos viendo si vamos a ver una finalidad si vamos a ver que el país se tira a la calle si vamos a ver un elemento que coagule a todos los esfuerzos no lo sabemos pero aquí estamos y lo que estamos viendo del gobierno es la posición pública del gobernador de Puerto Rico a favor de un esfuerzo que lleve al país a más frustración porque no está viendo que se supone que dirija el proyecto político gubernamental tenga una línea clara de que el país es primero y el partido es después ahí está Jennifer González curándose en salud y lo voy a leer no lo he leído me dicen que la posición de Tomás Rivera Chávez casi decir que va a correr por proyecto dignidad eso sería interesante porque si se va por proyecto dignidad se le queda con el partido bien interesante de lo que estamos hablando así las cosas a las 8 y 53 de la mañana yo me retiro Julio Negrón dice en los próximos días vienen más a resto el gobernador a ver que dice Julio para buscar respaldo empezará a cancelar pensar en cancelar el contrato dicen que eso es lo que está mirando no necesitamos se nos va la vida dice Luelly para jartarse los bolsillos y seguir haciendo networking con los buitres estadounidenses esto está bien interesante no sé lo que está enviando Robert Baldwin para después del programa debe ser verifica si tienes trolls pues ¿qué te puedo decir si los tenemos? eso es parte de la vida después que tienen que mandar nada es que se atreverán a votar diferente dice Jey Joel no más partido después que tienen que nadar es que se atreverán a votar diferente pero Jey Joel ¿tú te crees que la vida la vida social es así de rápido? yo no sé qué edad tú tienes me gustaría saber qué edad tú tienes te voy te voy a dar una idea mira para atrás cuando tú tenías 17 las cosas que hacías y mira ahora las cosas que haces pero hoy escribe tu edad y 10 años más tarde yo te voy a hacer un cuento si tú no has evolucionado que no es así tan fácil que los países se muevan de aquí para ahora a cambiar la realidad sobre todo la que han vivido básicamente toda la vida política ¿para qué Piel Lisi quería ser gobernadora ahí José Rodríguez? tantas preguntas tanto que podríamos decir para contestarte esa pregunta pero ahí está dice Maritza vivimos en una democracia disfrazada de República Bananera pero como en la Cueva de la Colondria la estructura sobre ella tiene una orden de demolición como el tribunal del propio municipio de Goadilla que es autónomo y este propietario protegido por el gobierno bueno entiendo que todavía no ha llegado al tribunal yo creo que las partes mira la parte con interés ahí en la en la agencia que se supone que que haga valer esa orden no sabemos en qué ha parado vamos a ver vigilancia absoluta no olvidemos los conflictos de intereses así es la lucha va a ser fuerte si sacan a Piel Lisi y dejan y le sigo Omar Marrero y Ben Campbell Jennifer González está haciendo campaña para la gobernación desde el año pasado dice María Buso y muchos y hay muchos que se están creyendo el cuento que no se olvide que ella es parte de la mafia aunque trate de desligarse saludos Xavier Rodríguez Colón Wanda Janet pues claro que gana si en las pasadas elecciones parecían cajas de votos de la nada con votos a favor del PNP Silvia Natter también está por ahí bueno gente yo los dejo recuerden vayan a bonitarradio.net allí pueden donar a través de Paypal tarjetas de crédito Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil la fundación recibe chequeos y los postales a nombre de la fundación PMB 284 PO Box 19 4000 San Juan Puerto Rico 00919 guión 4000 siempre estamos en todas las plataformas recuerden siempre vigilar hacerse vigilar hacerse parte darle seguimiento a nuestras plataformas que hay contenido éxito nos vemos mañana a las 11 de la mañana en esto es lo último hasta mañana amén gracias a las 11 de la mañana no